Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, aquí preparándonos ya, bien. Hola, hola amigo, muy bien, mi hijo costizo, el César Valencia, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, no hay un problema. Vamos, estamos a minutos de comenzar la clase, una nueva clase chicos. Bien, ¿qué más? Oliane, mira, hola. Bien, vamos, vamos llegando de a poquito, vamos. Hola, mi niña, buenos días, buena nueva semana. Con ánimo. Bien, chicas. Vamos, vamos, conéctase. Eso es. Vamos, chicos, a levantarse. Tengo. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, bienvenido a nuestra nueva clase. Como siempre, vamos a agradecer a la Corporación de Departes de Roncagua y al Gobierno Regional por permitirnos dar estas clases en línea, ¿ya? Hoy día, hoy día estamos afuera, así que se va a escuchar mucho ruido del ambiente, ¿ya? Pero es una forma de ir cambiando nuestro escenario para sentirnos más como el primavera. Lo importante, ¿ya? A ver, 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 a ver. Ya, les doy un minuto. Bien. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? ¿Eso es? Hola. Bien, hoy día vamos a comenzar nuestra clase con un calentamiento, ¿ya? Un calentamiento previo, luego haríamos un poquito de baile entretenido, haciendo un poquito de localizado y vamos a relajarnos, ¿ya? Un segundito que vamos a poner la música para comenzar, ¿ya? Besitos, abrazos para todos y ojalá que disfruten la clase de día. Voy a estirar. Ya. ¡Vamos! 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 Get money twice I'm from the dirty But that cheek go nice Y'all call it a moment I call it life One day while my light is glowing I'll be in my castle golden But I feel the gates are open I just wanna feel this moment 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 Y'all call it a moment Christina, yeah One day I'm from the light One day I'm from the light Hey! ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Yomja! ¡Sup Telco! ¡Está saliendo! Y respiro. Y respiro. Y respiro. Me preparo. ¡Resuente! ¡Ven! Y respiro. Perereré saiu na capa do jornal, fumando cachimbo em pleno carnaval. Perereré não gosta de sorvete quente, Perereré só pula carnaval. Pá gente! Pé Perere. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, tome la vuelta, respira, vamos, cada uno le da su intensidad, chicos, ya, ya, bien. Vamos, aplauda, aplauda. Muy bien, y, hey, 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 hey. Hey! Vengo, noche pa' quererte, vengo, mil pesos pa' na' darte, vengo, la gracia de semerte, vengo, la decisión de amarte. Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Y si tú a mí me quieres Y si tu amor me entregas Tengo amor como tú quieras Tengo mi ser para enamorarte Y si tú a mí me quieres Y si tu amor me entregas Tengo un corazón que aleja Tengo feliz de enamorarte Tengo, tengo, tengo Tengo el tobillo Lo que tú me pidas Me manda lo contigo Tengo el cielo Con todo exclusivo Es un necesario Para que te consigue Tengo, no sepa quererte Tengo mil pesos para darte Tengo la gracia de llenarte Tengo la decisión de amante Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Muy bueno Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Y si tú a mí me quieres Y si tu amor me entregas Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo Mi ser para enamorarte Y si tú me quieres a mí Yo todo te lo entrego a mí Con la historia ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Con los vamos El gano chulero Híjalo Es un briego Chicas Y chicos Vengo Ven, ven para quererte Vengo Ven, ven para besarte Vengo Quiero que me quieras Vengo Ay, yo quiero vivarte Tengo, tengo Vengo Ahora por el vol Vengo, tengo Sin todos Vengo ¡Venga, venga, 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 venga! Vengo Vengo Vengo, 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 vengo. Vengo, 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 vengo. Vengo, 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 v ¡Solestad! ¡Solestad! ¡Venga, ahí está atrás! ¡Com! ¡Com, com! ¡Com, com! ¡Com, com! ¡Solestad! ¡Suscríbete! Me parezco Valtra otra Cuarta Valtra otra Es así Valtra otra Muy bien, muy bien. Un aplauso para ustedes. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelar. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio. No te vayas tu delado. Y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. Y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco, el que llegue a ganar. Felicita a todo el mundo, este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco, el que llegue a ganar. Felicita a todo el mundo, que se quede congelado. ¡Felicita a todo el mundo, que se quede congelado! ¡Congelado! ¡Eso es! Muy bien, apláudase, apláudase ya. Muy bien. Respira. ¡Baila mi cumbia! Con calor y baila. Respira. ¡Bien! ¡Congelo! ¡Aplausos! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! 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 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien! ¡Vamos! 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 Lorejala, 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 linda Lorejala, Lorejala, bunitaativesi Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala más hasta completa, colegiala mi 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 sí. ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! 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 Eso es, respira. Sal, un merengue. Tome agüita. Bien. Y nos va bien de las cadenas. Vaya, techo un poquito. Su pierna. Por ahí está la madrugada. Adelante. Eso es. Y por ahí está. Una gangua de dulce. Vaya. Voy a aprender tu cariño. Solo un poco en el mar. Y voy a hacer tu traje. Y no me hagan como la gente a tener. ¿Qué? Se para la pierna. Junto. Se para. Claro. 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 Tres, cuatro, dos Eso es, y voy hacia el lado Y vuelvo Y hacia el lado Tira Tres, cuatro Tres, cuatro, dos Voy a prender tu cariño Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tus trajes Y no veas como más del planal Tres, cuatro, tres 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 diez, marcha, 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 amineado. Cinco, seis, siete, ocho, aplausos. Siempre marchando. ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 y baja eso es respira y otra vez otra vez respira respira muy bien vamos 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 bien y todo se rompiendo acumbaya ahora vamos bajito quedando en el piso ya seco muy bien respira eso es toma agüita toma agüita que es importante ya como estamos bien muy bien vamos a hacer una salsa una salsa una salsa con la sonora tocando este sonido de hoy lo vamos a dedicar a los más grandes soneros que nos dieron la inspiración para tocar con la sonora tocando con la sonora tocando con la sonora tocando y 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